Te voy a enseñar primero el manejo de la tijera. El dedo anular va a ir en este aro superior, listo, el dedo meñique en esta pestañita, los dos dedos que sobran aquí en la parte superior y el pulgar en la parte del aro móvil. ¿Por qué le digo aro móvil? Porque toda esta zona es la zona móvil de la tijera, cuchilla móvil, aro móvil, aro fijo, cuchilla fija o también la navaja. Se le dice en muchos términos dependiendo de los países. Algo muy importante que debe tener tu tijera son dos cositas. Bueno, primero obviamente que tenga mucho filo para que te ayude a cortar bien. Segundo, esta parte, esta pieza, ahí creo que se ve. Esta punta, este plástico, es tipo un plástico, un caucho. Esto es muy importante porque se le llama silenciador. Cuando yo, bueno, me acerco aquí, se escucha casi bajo, bajo. Si no estuviese esto aquí, se escucharía como que dos cucharas sonando. Imagínate cortarle aquí en la oreja al cliente, la patilla, ¿sí? Se escucharía muy estridente el sonido, entonces el cliente pues va a estar muy incómodo. Así que tu tijera siempre debe tener un silenciador que simplemente es una pieza. Hay tijeras que no tienen, pero puedes comprarte una pistola de silicona, ¿verdad? Y colocarle aquí una puntita de silicona, dejarlo que seque y ya no va a sonar tu tijera. Y también el soporte. Esta pestañita que está aquí es muy importante para que puedas tener equilibrio en tu tijera y en tu forma de cortar. Porque al colocarlo de esta forma, siempre el meñique va a dar ahí el soporte. De forma que si yo, por ejemplo, ¿no? Quito el pulgar, la tijera siempre va a estar de forma horizontal porque aquí está soportando el meñique. Y si se dan cuenta, el meñique solamente coloco la punta del meñique, nada más. Algo muy sencillo, ¿listo? Entonces, ¿cómo van a agarrar la tijera? De esta forma, nada más. Quiero que se fijen un detalle muy importante y son mis dedos, ¿no? Los dedos están afuera de la tijera. Miren la diferencia. Yo no lo tengo aquí, ¿sí? ¿Qué pasa si lo tuviese aquí? Mucha gente corta así, está perfecto. Bueno, cada quien corta como quiera al final. Pero si queremos cortar con técnica, la tijera no debe estar así. ¿Por qué? Porque primero me dobla mucho la muñeca y me obliga a levantar el codo. ¿Qué pasa si yo soy, digamos, peluquera operativa? O sea, las peluqueras, por ejemplo, yo, por ejemplo, enseño. O sea, soy más educadora. Si fuese más operativa, estaría en un salón cortando. Entonces, ¿qué pasa si yo corto más de 8, 9 o 12 horas como muchos estilistas trabajan? Con el codo arriba. No estarían con un dolor de hombro, el dolor del brazo. Entonces, lo importante es que el brazo esté abajo, cortar así, con los codos abajo. Pero ya no podría cortar bien, mi mano se hace horrible aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estas puntas de mis dedos, las yemas, tengo que separarlo de la tijera, de modo que la tijera queda de forma diagonal. Miren la tijera, tomen la captura. Es muy importante estos pasos, no lo pueden dejar pasar. Y eso le va a subir a ustedes un poco más de nivel, ¿no? Ahí está. La tijera debe estar en forma diagonal, miren mi mano. Tijera en forma diagonal, pegada prácticamente al nudillo, que es esta zona, este huesito de aquí de mi dedo índice, prácticamente, pegada al nudillo. Y ya está, así. Hay personas que no lo pueden poner en diagonal, que ya la mano se acostumbra y lo quieren poner así. Al inicio yo también me pasaba así, porque no todos enseñan técnicas buenas, ¿no? A veces yo he tenido que aprender técnicas buenas y técnicas malas y probarlos en el transcurso de mis tantos años de experiencia y comenzar a descartar lo que tanto me costó aprender, tuve que dejarlo ir porque no servía. Si yo quiero cortar al cliente, por ejemplo, en este lado, obviamente tengo que poner la tijera así. Y voy a cortar en este lado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo pongo mi mano derecho, es decir, aquí tengo la tijera de esta forma, hacia abajo, pero pongo la mano apuntando hacia el frente, la tijera me apunta hacia mí. Entonces yo no puedo cortar bien al cliente porque la tijera está de forma diagonal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner la tijera paralelo a la cabeza del cliente. Y eso me obliga a mover los dedos de mi mano. Ya no estaría apuntando hacia el frente, sino apuntando hacia la derecha porque yo soy diestra, ¿sí? Ya si tú eres zurdo, sería para acá, ¿verdad? En mi caso, es para aquí. Listo, igual si eres zurdo, te recomiendo que te compres una tijera para zurdos, que la estructura y la elaboración es lo contrario a esta tijera que yo tengo, que es tijeras para diestros, ¿sí? Entonces, muchos dicen, pero a mí es dolar la muñeca, me duele, más te va a doler estar así 12 horas, ¿sí? Pero si te acostumbras a cortar así, en verdad es muy cómodo al final del proceso. Antes para mí esto me complicaba y me aburría y decía, ¡ay, qué incómodo! Pero luego pasando el tiempo, obligándome a mí misma a poder aprender mejores técnicas, me di cuenta que ahora cuando quiero cortar así, me incomoda. En verdad, cortar así ahora a mí me incomoda cuando antes era fácil para mí. Pero ahora cortar de esta forma es para mí más cómodo. Entonces, ¿qué es lo que logramos cortar de esta forma? Que la muñeca, o perdón, el codo pueda bajar, ¿sí? Entonces puedo cortar de forma más cómoda con los codos más hacia abajo, que si estuviese de esta forma me obliga a levantar más el codo, ¿sí? Ahí está. Esto sirve muchísimo para los cortes horizontales, para los cortes rectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo agarro el cabello y deslizo, al yo querer cortar arriba, esto no me va a permitir. Pero si yo agarro el cabello de esta forma y los deslizo, esto sí me va a ayudar a poder cortar el cabello. Y corto de esta forma. Pero para cortar, por ejemplo, el copete o los flequillos hacia arriba, ¿cómo haremos? La tijera se agarra diferente, ¿sí? Entonces, en este caso lo que yo voy a hacer es, ahí sí, voy a colocar la tijera a la altura de mis yemas de los dedos, ¿no? Ahí, ahí sí, ahí sí puedo, ¿bien? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer como una especie de puño. Y miren cómo se transforma la tijera de esta forma. Aquí, por ejemplo, mis dedos aquí anular y meñique están pegados a la palma de mi mano. Bueno, el pulgar casi no está dentro del aro, está solamente en la parte de la yemita. Y en esta zona superior, ahí estoy colocando mis dedos, índice y medio. ¿Para qué? Para yo poder bajar aquí mi muñeca y cortar de esta forma. Si se dan cuenta, aquí la muñeca se dobla un poquito, pero el codo sigue abajo. Que si yo, de repente, agarro la tijera así, tengo que levantar el codo porque no me está permitiendo acomodarme mejor y eso como que no es muy cómodo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Suelto la tijera, coloco la tijera a la altura de mis yemas y cierro como si fuese un puño. Así es como se ve desde la parte inferior de mi mano. Y si lo coloco así, se ve como un piquito de un patito, algo así, ¿no? Ahí está. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Aquí solamente voy a jalar el pulgar hacia mí y luego cierro. Abro y cierro. Si lo ven así, sería de esta forma. Quiero que vean el codo que he quedado con mis manos y lo voy a repetir. Costado, de esta forma, y arriba, así. ¿Listo? Quiero que vean cómo se ve la parte de mis manos aquí abajo. Para que sepan, es como un puño. Simplemente he cerrado las manos. Miren, aquí está abierta la mano y cierro. Ahí está. Coloco la tijera de forma horizontal, así como si estuviese en una mesa. Y coloco mis manos así. Y ahí lo puedo agarrar. ¿Sí? Ahí está. Agarro la mano sencilla nada más. Ahí. Y el truco es que no doblen la muñeca. Y que el pulgar solamente entre la yemita nada más. No todo. Porque miren lo que pasa. Si ustedes meten todo el pulgar, se dobla mi muñeca. Pero si solamente ingresan la yema, me va a permitir poder colocar mejor y más recto mi muñeca. Corte horizontal. Ahí está. Y corte superior. También podemos considerar que fuese horizontal, pero la mecha de cabello está hacia arriba. En cambio, aquí la mecha de cabello está hacia acá. O sea, está horizontal la mecha de cabello. Pero aquí está vertical la mecha de cabello. Esa es la diferencia. ¿Sí? Apréndase muy bien este proceso. Esta tijera está bien usada para mis cabezales, así que mucho filo no tiene. Pero tiene el filo adecuado para cortar pelo sintético. Obviamente, si ustedes se compran una tijera especial de corte, pues que sea solamente para pelo humano, ¿verdad?